Receta histórica de la teoría temprana de ecosistemas Introducción Ecosistema es un concepto ecológico, holístico e integrativo que combina a los organismos vivos y al medio físico en un sistema. Establecer este concepto en bases firmes y consensadas recorrió un camino de diálogos, debates y acuerdos entre aquellos investigadores que lo consideraron importante. Botánicos, zoologos, ecólogos le estructuraron y le definieron al concordar su naturaleza. Veamos, en parte, cómo ocurrió esta concordancia de acuerdo de conceptos particulares. En 1935, el ecólogo de vegetación A.G. Tansley introdujo el término ecosistema como un concepto fundamental en ecología. El nuevo concepto de Tansley representó una respuesta al debate sobre la estructura y la forma organizativa de las unidades de vegetación en la ecología. Por un lado, de este debate estaba el enfoque holístico-organicista, según el cual, una comunidad biótica, Lebensheminskabt, cohabitación, está esencialmente determinada por relaciones internas y funcionales de dependencia entre organismos individuales en su conjunto tiene el carácter de un superorganismo y generalmente se lo concibe como una entidad real. En el extremo opuesto del debate estaba el enfoque reduccionista-individualista que sustentaba que el término asociación se relaciona con combinaciones temporales de especies determinadas por necesidades que coinciden o son complementarios y por el carácter aleatorio de la inmigración. Se acepta que esta asociación es sólo de uso heurístico. No existen unidades naturales reales por encima del nivel del organismo. El ecosistema de Tansley no es un superorganismo ni una combinación casual. Contiene no sólo organismos, sino también su ambiente. Y estos componentes y las interacciones que existen entre ellos se ven en términos físicos. La formulación de Tansley, todo el método de la ciencia es aislar sistemas mentalmente para los propósitos de estudio. Sugiere la opinión de que el sistema que está siendo estudiado por el científico no es un objeto real, sino más bien una idealización. No se pretende estar estudiando todas las variables de un fenómeno. En cambio, las abstracciones se hacen sólo en relación con aquellos temas que son de interés para el científico. Aunque la distinción entre partes vivas y no vivas es secundaria en el concepto de sistema de Tansley, él se refiere explícitamente a objetos ecológicos y no persigue el alto nivel de abstracción. Tansley se distanció de la teoría de sistemas de Bertalanff y aunque no estaba haciendo investigación de ecosistemas en el sentido actual, su concepto de ecosistema contribuyó en gran medida a una teoría de ecosistemas orientada físicamente. El periodo posterior a 1935 vio por un lado el surgimiento de teorías orientadas a la física que describían la transferencia de materia, energía e información dentro del ecosistema. Y por otro lado, posiciones más orientadas biológicamente que vieron la clave para comprender a los ecosistemas en las características de las poblaciones y los individuos que los constituyen. El concepto de ecosistema fue aplicado por primera vez en 1942 por el hipnólogo Raymond L. Lindemann. Describió un lago como un ecosistema energéticamente abierto que consta de componentes bióticos y abióticos. Los organismos son significativos solo en la medida en que cumplen funciones específicas dentro del sistema. Están ordenados en niveles tróficos, productores, consumidores primarios y secundarios y descomponedores. El proceso básico en dinámica trófica es la transferencia de energía de una parte del ecosistema a otra. Lindemann. 1942 La energía del sol se acumula en los productores mediante la fotosíntesis y solo una parte de esta energía se transfiere a través del consumo al siguiente nivel. Todo lo demás se pierde por respiración y descomposición. Es posible cuantificar tanto la productividad de cada nivel como el grado de eficiencia de la transferencia de energía, así como el de ambos en la sucesión. Este enfoque permite describir a los ecosistemas en términos termodinámicos. La energía del sol se acumula en la sucesión 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 del sol se acumula en la suces